Randal, me cuente más o menos el significado del evento. Claro, esta es la primera edición que hacemos del SAP Executive Summit. En realidad es una continuación de lo que ha sido por muchos años nuestro SAP Forum. Y básicamente lo que hacemos es traer todas esas tecnologías emergentes donde SAP tiene participación directamente acá en Guatemala. De hecho, curiosamente lo hacemos típicamente una o dos semanas después del evento anual de lanzamiento de nuevas soluciones que hace SAP en Orlando, en el que se llama el Sapphire. Y justamente lo que hacemos es replicar un poco de lo que vemos en el Sapphire acá, pero pues obviamente para el empresario y el ejecutivo guatemalteco. Más o menos, ¿cuántas conferencias van a estar en el evento? Sí, en realidad son más o menos unas 50 charlas las que tenemos a lo largo del evento. Esto sin tomar en cuenta ya pues obviamente actividades particulares. Tenemos muchísimas reuniones uno a uno con clientes donde podemos profundizar en diferentes temas de interés. Por supuesto, pues reuniones con ejecutivos de prensa como ustedes, ¿verdad? Donde pues obviamente compartimos cuál es esa visión que tiene SAP en cuanto pues obviamente a las diferentes tendencias tecnológicas. Y también tenemos pues abajo en el área de exposiciones, pues participación de nuestro ecosistema, ¿verdad? De nuestros socios de negocio, quienes obviamente tienen una oferta diferenciada para el mercado de Guatemala. Y también en diferentes áreas de innovación donde podemos ver desde conceptos de, qué sé yo, de la sala de juntas del futuro, hasta temas relacionados con cómo atender a nuestro cliente. Hay un modelo bien interesante acá de ciudades inteligentes donde Guatemala viene dando pasos bien importantes con diferentes iniciativas que lleva la Municipalidad de Guatemala. Y pues obviamente todo lo que es la parte de pequeña y mediana industria, ¿verdad? Muy acompañado de nuestras soluciones de SAP Business One.